12 de abril del 2023, los esperamos con los brazos abiertos, acá en la resurrección, que son 13 años de aniversario de acá de las gorditas, de acá de la resurrección. Entonces, ahora sí que todos los que gusten venir, están bienvenidos, están en su casa de ustedes. Entonces, ahora sí que se los agradezco a los que están presentes acá, ahora sí que los felicito. Pero esperemos que este año, que salga a lo mejor como hace un año, lo vamos a hacer un poquito mejor. Y esperamos que ahora sí que nos visiten todos los de, no nada más de Puebla, de todos los países de acá del Estado de México. Ahora sí que los estamos invitando y especialmente a la mayordoma, se lo agradezco, que es la encargada de esta fiesta festival, de acá como mayordoma, de acá de la resurrección. Muchas gracias.